Hola, mi nombre es Juan Roleri, tengo 25 años, soy de Capital Federal, provincia de Buenos Aires. Soy alumno de José Luis Churi, de Diana Schneider. Me recibí de Maestro Nacional de Música en el año 2006, en el Colegio de Música Juan Pedro Esnaola. El repertorio que voy a interpretar va a ser la sonata Op. 81A de Beethoven, Los Adioses. Las dos obras que seleccioné son la fantasía cuasi-sonata después de una lectura de Dante, de Franz Liszt, la sonatina de Carlos Guastavino para contrarrestar un compositor argentino y el estudio de ejecución trascendental número 11, Las Armonías de la Tarde, de Franz Liszt. ¿ this is la tonina de Ladies de la Tarde? ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.